A Commonwealth Academy, la primera clase son las ocho y viente en la mañana. Los estudiantes llegan a las ocho en punto. Los estudiantes te gusta salir con los amigos primero las clases. Mi clase primero es inglés. Necesito una carpeta y mi libro para la clase de inglés. Después de inglés, tengo la clase de escribir. Necesito la carpeta de escribir y la computadora. A diez y diez, la clase es terminada. A las diez y quince, tengo la clase de español. Necesito la carpeta de español y los libros de español. A once y quince, tienes la clase de matemáticas. A mediodía, tengo almuerzo por veinte minutos. Los estudiantes comer comida y hablan con los amigos durante almuerzo. Después de almuerzo, tienes las clases de química y historia. Necesito los libros de química, las carpetas de química y las carpetas de historia por las clases. Después de historia, tienes tiempo para estudiar. A las cuatro menos viente, voy a mi casa. A las cuatro menos viente, voy a mi casa.